Ante todo gracias por dar play, mi nombre es Kedume y esto es un run de Isaac Rebirth Y bueno, ya somos Golden God, así que ahora ya, a partir de ahora, lo que haré será jugar runes Y mirar a ver si sale alguno interesante, pues, y si sale alguno interesante, pues, subirlo Y este si está subido, es que debe ser interesante por alguna razón, así que, primero vamos a hacer random Lazarus, vale Lazarus, no lo he cogido nunca, es que le pasaba a Lazarus, tenía poder, sí, y luego resucitaba una vez, ¿no? Vale, está bien, voy a entrar aquí dentro, hostia puta Joder Empezamos bien, empezamos con el, con, bueno, pues lo voy a coger, ¿verdad? ¿Por qué no? Y voy a entrar aquí Esto, Flaming Tears, no es que sea muy favorable para mí, porque Hace, revienta a vez en cuando, y como me reviente, me va a dar mucho daño Así que Lo que voy a intentar es comprar algo, comprar alguna cosa en la tienda Eh, lo antes posible, ¿vale? Bueno, lo primero es encontrar un corazón, mira, ¿ves? Ahora, ese petardazo que ha pegado Si llegamos a estar cerca, nos funden Vale, ya tengo el El corazón lleno Que por lo menos eso Lo que pasa es que nos, vale, ¿ves? Esas cositas son las que nos harían daño Nos harían pupa Y son las que hay que evitar A ver Esto de aquí, bueno, aquí Uy, y sobre todo no pisar el Los pinchos, que si no Joder, no hay nadie, ¿no? Es un, es un, es un suicidio, es un suicidio, un pequeño suicidio Ir a por ellos, porque Bueno, ahora, mira, ahora ha salido bien Vale Eh, a ver si saliera una roca tintada sería la, la hostia Sería lo perfecto Mira, hay una ahí, aquí abajo Eso sería perfecto, porque De ahí puede salir Un corazón Cojo esto Y de aquí puede salir, podría salir un corazón, ¿no? Vale, small rock Mierda, no me, no me quiere dejar salir el cabrón Eh, vale No me emociona demasiado, pero bueno Bueno, en fin Voy a intentar entrar en la tienda A ver No sé, con Con ese poco dinero que tengo Voy a intentar, a ver si aquí Uy, no Si llega hasta la bomba Ya no me acuerdo Necesitaría un centimillo más Qué lástima, ¿no? Bueno, pues vamos a enfrentarnos al jefe Uy, bo ¿De qué me ha ido? Bueno ¿De qué me ha ido? De que me De que me Mataran los pinchos A ver Dingle Bueno, Dingle Odio a Dingle, ¿eh? Un poco Un poco bastante Por esto lo odio Porque Vale, a ver si Lo vamos a llevar bien O qué vamos a hacer Vamos a portarnos bien, ¿eh? Venga, hombre Muere ya, hombre Uf Aumento de vida Vale Eso ya es algo Y nos vamos Porque aquí no podemos hacer nada más Pero bueno Por lo menos tenemos un pequeño aumento de vida Tenemos un colchoncito ahí De un corazón Que es quizás siempre lo más difícil Con Con Gappy Poder Esto Bueno Sí Porque hace un común ¿No? No No lo voy a despreciar Eh A ver Hostia No sabía que este disparaba también Joder Qué cabrón Hanged Man Y esta pastilla No la había cogido Hasta ahora Y ojalá No la hubiera ejecutado Porque Era una birria de pastilla Se nota, ¿eh? La bajada Sí se nota, sí Vale Tenemos una llave Eso está muy bien Y un centimillo Y un centimillo Que todo suma Aunque Solo podríamos Comprar Algo de cinco Porque ya Los descuentos Que salen Son de Normalmente de siete O sea que Vale Una llavecita más Vamos a ir por aquí A ver Bueno Estos siempre me dan, tío Esta Siempre me daba Vale Muy bien 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 Madre mía Vamos a ver Vamos a volver Para acá Y Epa No me he dado cuenta Tenemos La maldición esa Que no vemos La vida Y otra vez Me acaba de explotar En los morros Otra vez Me he confiado Con las mierdas De las moscas Estas Que no Hacen daño Menos mal Y vamos a entrar aquí Porque Joder Son cosas todas buenas Me cogería Me cogería esta Y no me cojo nada más Porque Ya no tengo nada más Que decir Aquí Y vámonos A ver Si podemos Sobrevivir Monstruos Vale En principio No debería ser Un problema Muy grande Muy complicado Si encima Se pone encima Del fuego Ya Ni te cuento Joder A ver A ver Fijaos He necesitado Ese corazón Seguro que estaba A uno O a medio Vete tú a saber En fin Vamos a ver En el próximo nivel Vamos a ver Cuánto estábamos Bueno Estaríamos a No sé A uno Supongo A uno y medio Bueno Tenemos el El de El de alma Eso significa Que todavía Tenemos la La opción De En fin Vamos a ver Cuidado Vale Dos bombas ricas Eso es lo que estaba esperando Que viniera alguien Que reventara Vale Vamos a ver Que hay Pues no sabemos Hasta que no Cojamos Evil friend Hombre El amigo El amigo De los niños Hombre Eso está muy bien Brimstone El amigo Vinstone Pues no está mal No está nada mal Lo que pasa es que A mí me gustaría Algo para mí O sea Algo para las lágrimas Alguna Sinergia chula Algo para las lágrimas No está mal No está mal No está mal Algo para las lágrimas Vale, esto es complicado de matar Con Vaya, he gastado La de esto sin querer En fin Por lo menos sé lo que hay ahora Pero no la quería gastar Quería guardarla Bien, vaya No nos han dado nada Hay una roca tinta de aquí, vamos a cogerla Y vamos para allá Esto no Your rage grows Igual es bueno Si tiene que ver con esto Vamos a aprovechar Brimstone, ¿no? Que tenemos Para algo lo tenemos En fin Vamos a ver El cofre ese Venga va, lo voy a coger Joker Pues vamos a ir al Joker Spectral Body Compañero Spectral Tócate los cojones Y Y hubiera molado saber Que es este aquí Lo voy a coger Guppies Airball Vale, pues he hecho bien Porque es una pieza de Guppie Y queremos ser Guppie O sea que Nos falta ya Solo una pieza de Guppie Para ser Guppie Vamos a ver Eso sí Nos hemos quedado Bajo mínimos Tenemos Teníamos Tres corazones Ahora tenemos uno Y Y un corazón de alma Y eso es Se me antoja Que es poco Poco Si queremos llegar Al final Vamos A ver Esos que han quedado aquí No, alguno Vale Bien Como siempre Lo que pasa es que tenemos La carta del colgado Perfecto Mira tú por donde Nos ha servido de algo Lo que no es Lo podemos utilizar Es aquí Y menos mal Que no lo hemos hecho Porque prefiero Un aumento De salud A Una llave Por menos de momento Cuando me haga falta Una llave Por lo que sea Igual digo Otra cosa Pero ahora mismo Mucho mejor Un aumento de salud Vale Megaman En principio No creo que No debería ser Un problema Sobre todo Porque cuando Reventamos Reventamos ahí Pasa que Pasa que Pasa esto También Que no Acordaba Vamos a intentar Matarlo Lo antes Posible Vale Venga Venga Este muere Ya Aumento Y aquí Como ya Hemos ido Ahí Ya sabemos Lo que hay En el pacto A ver Si hay alguna Maldición Que no me De Ahora Tenemos Perdón Había maldición No Mira Ahora no tenemos Maldición Menos mal Vale Vale A ver Vale Uff Que miedo Les tengo A las arañas Estas Vale Tenemos alguna roca Por aquí Tintada No Vale Pues venga Mierda Su madre Se quedó bien A gusto En fin Ya nos hemos quedado Sin corazón De alma Madre mía Uff Eso si Tenemos Corazoncitos Por aquí Y alguna Recarga Que otra Lo que pasa es que No tenemos Ningún objeto Vaya Pues lo que vamos a hacer es Coger esta roquita De aquí Perfecto Porque recuperamos La bomba Y seguimos Explorando A ver si hay Alguna cosa Sabía que me van a dar Porque es que Estos siempre me dan Y aquí no puedo evitar No entrar Sobre todo Si Vaya Vaya I feel I can see Forever Bad trip Mierda Ay Hostia Voy el ejecuto Como estaba en ronda En ronda Ya ni me he dado cuenta Vale Pues he hecho Muy mal Porque ahora estamos Con uno corazón Y ahora con medio Pero por lo menos Voy a ir para allá Y volver a recuperar Con lo que teníamos Por allí A ver Si por aquí Esto Y por aquí Otra cosa Por aquí Lo bueno es que Tenemos el I can see forever Que nos da La ventaja De poder ver Estas cositas Pero bueno En fin Vamos a entrar A ver Por aquí Anda Hostia No me había dado cuenta Que era Bueno No es que No es que no me había dado cuenta Es que no lo podía saber No podía saberlo A veces puede pasar Cuando te pones a hacer Estas cosas Puedes aparecer En la sala De A ver Me ha tenido que dar En el último El cabrón Y no revienta Ahora Ahora no revienta Hijo de su madre En fin Lo que si me han dado Son Bombas Para Dayvender En fin No tendría que hacer eso Porque Me puede reventar Y Y no estoy de vida Como para Pero bueno En fin Ha habido suerte Lo que si vamos bien Es de monedas Tenemos ahora 21 Y Y de ayudantes También vamos bien Estamos aquí con Vale En esta sala No hay nadie En fin A veces pasa Vale Pues ahora vamos a Aprovechar que tenemos una llave Otro ayudante En este caso El amigo Punching Bar Que Que servirá de Pues de Pues de lo que está haciendo De De señuelo Para atraer a los A los amigos Venga venga Y como no tengo llave Pues no puedo hacer nada Así que Voy a Y voy a Aprovechar que tengo Bastantes Look up Es que Las que me han salido Ya son malas O sea que Las Las que tengo Tienen que ser buenas Las que Están por salir Vaya Vale Pues entonces Ya está Vamos a ir un poco Por aquí Por aquí Básicamente Vamos a intentar Cazar la La última Sala Que debe estar por allí Yo creo Porque creo que por allí Ya habíamos ido Yo creo que debe estar aquí ¿Ves? Aquí está Joder tío Que paraíso Del Bueno sabemos que podemos Volver por ahí Que bien ¿no? Que bien me doy Con mi Vale Pues vámonos ¿no? Vámonos Vámonos Me falta Una pieza De gapi Para ser gapi ¿Qué hay aquí? Pues una cosa Que no puedo abrir Que no puedo abrir Aunque quiera Porque si no tengo llave Amigo Hombre Ahora sí ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Vamos a jugárnosla? No Todavía no Hasta que no pase por la tienda Ahí en la La tienda La hostia Cagón Son muertos Me ha dado bien ¿eh? Y ahora me quería dar Me quería dar otra vez Venga Vale Vamos a ver Vamos por aquí Uf Vamos Homie shots ¿no? Efectivamente No te diré que no Y Y hostia Joder Madre mía Si lo llevo a saber No entro aquí Y estoy a un corazón No sé Me van a matar una vida Pero bueno Tengo 10 todavía Porque no Cuando salga justo Me van a dar Uf Madre mía Que 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 he visto He visto La 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 luz Tío He visto La luz Madre mía Vamos a ver Voy a coger ese corazón Pero vamos Como lo sabes ¿No? Bomba por aquí De hecho Como tengo varias bombas Eh Hostia Me cago en la leche El punching ball Eh Bug Me ha salvado la vida Eh Eh Si Lo que tenía que haber He hecho Que he sido Tonto lava Es ponerla aquí La bomba Para tener las opciones Como ahora ¿No? He malgastado una bomba Simplemente para Y aquí voy a tirar bomba también Porque puede ser algo bueno ¿No? Y aquí Pues para ver si es un corazón Negro Pero no En fin Eh Vale Eso está bien Eso está muy bien Eso está muy bien Vale Vale Es que me quedo sin Sin ganas de hablar Cuando me dan Vale Aquí está ya O sea que Donde hemos dejado la Vale Debe estar por el otro lado Bien Bueno pues nada Pues Toca Pasar por los pinchos de nuevo Bueno aquí Bueno aquí En principio Ah mira No Por allí no Hace falta que pase ya Esta dificultad De los De los De los De los De los tractores Estos de aquí Joder A más de que los trajo Que cabrones ¿No? Vale No utilizo mucho Lo que sería El amigo Briston Me he fijado ahora Pero Habrá que hacerlo Vale No vamos Nada mal de vida Tenemos Tenemos De constante carga A ver Si ahora saliera Aquí tengo que poner Una bomba Si o si Pues mira Cagada Si ahora saliera Por ejemplo Eh ¿Qué te voy a decir? Pues Mira Vamos a doblar el dinero 99 Te iba a decir Que si ahora saliera Eh Money igual a power Sería la hostia Pero es que ahora ya Con el 99 Ya sería la hostia Ya Elevada al cuadrado Eh Vamos ¿No? El adversario No me gusta Es un tío Que no Por esto Básicamente No me gusta Siempre dicen No hay que Dejar de moverse Pero A mi siempre Siempre me da No sé No sé Es que El cabrón Del briston Como La mala pata Que tiene Es que No está Donde estoy yo Entonces Tengo que Fijarme Mierda Mierda No No siempre La puedo pillar Al capullo Joder tío No me digas Que No Todavía no No quieres morirte Ahora Uff Madre mía Vale Corazón Eh Voy a coger esto Que me va a dar dos corazones más Perfecto Y voy a entrar aquí La última pieza De Gappy Amigos Ya es oficial Somos Gappy Y ya podemos volar Y hacer mis cositas Aquí con Vale Y siendo Gappy Que podemos hacer Eh Pues Y ir al siguiente nivel Que tendremos un nivel más Un Una vida más De Un corazón rojo Más Vaya Pero aún así Tenemos que ir con cuidado Lo que pasa es que no tenemos Hasta ahora no nos ha salido Ningún objeto Me cago en su madre Otra vez Tengo que ir Con mucho ojo Con esto A ver Venga Lo bueno es que ya tenemos El tema de las Me cago en su madre Las mosquitas Y tal Que ya nos van ayudando Tenemos El comodín De tener Seis corazones De alma En la En la reserva Vale Porque tenemos A ver Que no se me olvide Que ahora tengo Vuelo Que esto siempre pasa igual A veces A veces cojo vuelo Y se me olvida De que lo he cogido No voy a entrar En la sala Del sacrificio Porque ahora mismo No me Ahora no estoy persiguiendo Ser Gappy Porque ya lo soy ¿Vale? O sea que no Entonces lo que decía Es que tengo Pues Seis corazones De alma En En reserva Lo tengo ahí Podemos ser Podemos utilizar La garra De Gappy Pues Pues cuando Cuando veamos Que estamos Jodidos de vida Pero eso Será más adelante Tiene que estar La cosa muy chunga ¿No? A ver Vale Venga La primera Que yo Recuerdo La primera Máquina de arcade Que nos Sala de arcade Que nos ha salido Y no uso Briston Demasiado Pero monas Nada No me interesa Demasiado Tampoco Lo que si vamos a entrar Es en la sala de arcade Porque Con todo el dinero Que tenemos Primero Vamos aquí A meter Pasta Hasta que Reviente O bien Hasta que Pues Vale Ya Hasta ahora Aquí vamos a poner Medio corazón Y lo que vamos a hacer Es poner pasta Ahí Hasta que Bueno Hasta que veamos Que ya no No voy a No voy a cometer El error De Dispararle A la mosca Porque es que Ya me ha pasado Alguna vez Con estas lágrimas Como a veces Revienta Pues Si disparas A la mosca Cuando sale Para que no te de Pues Pasa que A veces revienta La mosca Y te da A ti O sea Mucho ojito Con eso Vale Aquí si Por ejemplo Ahora si Ahora yo Yo no quisiera Esto Lo que hace Mucha gente Es salir de la habitación Cuando ves que Quiere seguir Roleando Y no Pues cuando ve Que le puede salir La El El amor De De las de estos Lo que hace es salir Y volver a entrar Entonces Jugar otra vez Para que le salga Otro regalo Diferente Pero a mi me da igual A mi es que este En realidad este regalo Me gusta bastante El El La escaltura Este Como le llamen Me gusta bastante Es que es un Es un Es un Es un Es un ítem chulo O sea El no tenerte que preocupar De las moscas No sé A mi me Me gusta Pese a que Ya sé que no son Un problema muy grande Las moscas Pero Vale Y ya está Uf Vale Aquí tenemos la tienda Dos llaves Joder Que cabrón El Uno Que creo que el uno Lo que hace es Creo que te Rolea todo Creo que te Rolea todo Creo ¿Ves? Me ha roleado ahora Todo lo que tengo Pero Por cosas Del Destino Me continúa Dejando Siendo Siendo Gapi Ahora me ha dejado Creo que esto es Lo de Las Ser Ocho disparos O sea Araña No sé Cómo le llaman Un segundo Creo que es Los ojos De la araña Estos Que son No sé Pero tenemos Esto para ver Las habitaciones Secretas Tenemos 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 un montón De cosas Tenemos Un montón De cosas Chulas Tenemos Brimstone También Ah no No tenemos Brimstone ¿Por qué me sale Brimstone aquí? Ah vale Porque lo he cogido Alguna vez Uf No sé No sé Bueno Ya no tenemos Brimstone Tenemos Recarga De las lágrimas Vale O sea que tengo que recargar Para que me salga Pero por lo menos Una cosa buena Es que ahora son Piercing shots Con lo que Eso ya lo tenemos De serie Vale Esto es el El disparo Del amigo Monstruo Que no me gusta Especialmente No me gusta Ya hemos roleado Hemos sido bastante atrevidos Roleándolo Con lo bien que íbamos O sea que Voy a no cogerlo Vale ¿Veis? Muy cómodo El piercing shots Es una de las cosas Que más me gustan Bueno voy a coger aquí Joder No está mal El daño que hacemos Supongo que también El piercing shots Lo que me ayuda también La velocidad De disparo Tan alta Que tenemos Me ayuda Sobre todo Al tema De las moscas Vale Y vamos a ver Como tenemos Tanta pasta Vamos a A ver si nos sale Un trinquete Mejor Oh Esto también me va bien Pero algún trinquete Alguna laja chula Vale Pues nada Pero por lo menos Ha dado Un corazón Vale Pues no está mal No me arrepiento No me arrepiento Para nada De haber roleado El De haber roleado El amigo El amigo Con el Con el Uno del dado Lo que No sé que pasa Que he oído Un ruido raro No sé si es que No Digo A ver si somos Stomp O alguna cosa Así Vale Vamos a dar Aquí dinero Igual sale alguna Cosa también Interesante Bueno Esto no más Hace falta Voy a meterle bomba Y para afuera Y otra bomba Venga Venga En fin Vámonos Vale No vamos a tardar Demasiado Matarlas Pero No va a ser Instantáneo Vale Y vamos a irnos A Isaac Porque Yo creo que Este run Es un run De Isaac Si Y vamos A seguir ¿No? Cojonudo Vamos a ver Hostia Vale Uf ¿Y por qué He actuado Como si no tuviera vuelo? Pregunto Atención Pregunta Hostia Y también tenemos El ítem ese Que Mierda Hay un ítem Que Que nos recarga Pero De nada sirve Si no Tenemos corazones rojos Claro En fin Vamos a ver Si tenemos suerte Que no nos den demasiado Vale Tenemos Moms Ahí Porque paralizamos También Esto No sé Por qué Me acerco Cuando No haría falta Ni siquiera Que me acercara Venga Venga Vamos a ir Para arriba Y no sabía que había Sal ahí Vale La vamos a abrir ahora ¿Por qué no? Podría ser un ítem O algo Y no estamos Para no coger ¡Hombre! 99 Ahora Ahora vienes Tenemos 99 De uno Y 99 Del otro Ahora Podría darle A llaves Por ejemplo A este Que siempre va pidiendo El que pide Pero pide Pero el que pide Llaves Esto Bueno Me da lo mismo Que lo mismo Me da Hemos ido Pero yo creo Que a A darnos con él Con los morros ¿No? Más que Dispararle En fin Me he dejado una sala ahí Que me da Buenas vibraciones Bueno Pues no sé Si son buenas O Regulares Lo que sí me ha quitado El roleo Que ahora me dais cuenta Me ha quitado La garra de Gapi Es una putada Porque Ahora ya no tenemos La Mierda El salvoconducto De usar Gapi La garra de Gapi Pero bueno En fin Que se le va a hacer Joder Ah y tenemos El toque este También El de Midans Joder Vale Yo quiero corazones De los otros El de esos no Pero bueno Que se le va a hacer En fin Será fin Y aquí Habrá una sala llena De corazones Seguramente ¿No? A ver A ver si me sale Algún corazón más De alma Porque Ahora estoy jodido Vale Menos mal ¿Alguno más? Si me sacaras Uno más Te agradecería Mucho No Con el vuelo Eso no Nos sirve para nada No Venga Hombre Un corazón Un corazón De alma No Esto no Un corazón De alma A ver Piercing shots No Pero es que eso ya lo tenía Los piercing shots O sea que no Ahí está Ahí te quiero ver Vamos a ver Oh Muy bien Está saliendo muy bien Este Esta máquina Está saliendo de las De las buenas ¿Verdad? ¿Qué se dice? A ver Vamos a ver Que no me Que me son Ay A ver Que tienes ahí Strength Ah bueno Es como la que tenía ¿No? Venga Venga Un corazóncito más Hombre Uno más Venga Que yo sé Que tú sabes Que yo sé Venga No Eso no Venga No Aunque esto Bueno Dejámoslo Don't hold safety cap Vamos a Reventar esto ya Porque si no No ha salido ya Nada más No quiero estar aquí Eternamente tampoco Y venga Vamos a ver Sir Fred esta vez Bueno No vamos a tener Ningún problema Vamos a Matarlo desde la distancia ¿Verdad? Tenemos La carretera De mosquitas Y ya está Aumento de vida Que eso es Genial Y a ver Que tenemos Por aquí Pues Voy a coger A este Ya sé que tengo Moscas Ya Pero este También saca Moscas Y Una mosca más Siempre ayuda ¿No? Yo prefiero tener Una mosca más Alguien más Soltando moscas Por la boca Que yo Así me siento Menos Extraño ¿Verdad? Venga Joder He gastado Una bomba Pero bueno Hay una llave Pero teniendo 99 No es un problema Demasiado grave Vale Y vamos a seguir Por aquí Venga amigo Te toca morir Nos tenemos Que separar En algún momento Y ese es El momento Anda Que raro Esto Es aquí Sabía yo Que estaba aquí Cuando está Todo cerrado No pasa nada Y O es pin O el juego Se ha bugueado Que también podía ser Vale Es que no me quiero Ni acercar ¿Sabes? En fin Lo que Estaría de puta madre Es si tuviéramos Las 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 Rocas Porque Ahí Por ejemplo He estado Disparando Al Al Grupi ¿Cómo se Lama? Grupi He estado Disparándole Como un Loco Mierda Nos han Dado Con todas Las letras Estos Son De Los Peores Anda Anda Que también Vamos para allá Yo creo que Debe estar por aquí ¿No? A ver Vamos a ver Pues si Estaba aquí Aquí está la madre Así que Bueno It lives En este caso ¿Y esto? Debo tener alguna cosa Del roleo Que me hace eso Porque esto no es normal Amigo Volver a enfrentarme No va a ser Agradable A ver Bien Pero me han dado Innecesariamente Estamos ahora solo a dos En fin Vamos A seguir Para Bingo En este caso A A la catedral A ver si matamos A Isaac Estamos perjudicados Ahora Vale A ver si conseguimos Ya se que no es I can see I can see I can see forever No me parece Mala idea Sobre todo ahora Que ya estamos En ultimariad Estrés me lo guardo Y Seguimos ¿Cómo ha cambiado la cosa? Ahora estamos a A seis corazones Y tenemos No haría falta Porque tenemos Porque tenemos 99 Y tenemos esto Posibilidad de trato Vale Vale A ver si tenemos Un aumento de vida Ya con esto Vamos un poquito Más seguros Un corazón Vale Aumento de vida Perfecto Sal oculta Que no sirve para nada Pero bueno Vale Vamos a ver Vamos a ver Amigos Amigos De lo ajeno ¿Ves? Ahí está Sí señor Muy bien Y No me quiero Enfrentar A quien sea ¿Por qué no? Vale Perfecto No sé quién sería El El boss Pero no quiero Y Vamos a ir por arriba A ver En este caso Vamos a ir A la habitación oculta A ver qué había Hombre No está mal Un poco tarde ahora Pero Esto no me interesa Vamos a ir por aquí Tenemos Vale La habitación del boss Perfecto Que es El amigo Isaac Pues venga Vamos para allá No debería haber problema Sobre todo porque Lo estamos congelando Creo Uy Me han dado Me han dado Vale 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 Creo que me dan No Vale Vale Pues Nos han dado un logro Las vendas de Lázaro Y Nos vamos adentro del cofre A ver Si Hacemos algo A ver si hacemos algo En fin Por un lado La shielded tears Que me parece cojonudo Esto es más daño todavía Perfecto Y 10 bombas Bueno Eso ya me da igual Y esto de aquí Que es lo de La cortina de daño Que bueno Que bueno Voy a cogerlo Voy a cogerlo Pero No tengo mucha Mira Muchas Muchas Creo que no Uy Hostia Este quizás Es El Gordy Este es El 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 Último Al que hay que matar Pero bueno Que les vamos a hacer Vaya En fin Vamos a ver Si por aquí Es por aquí A ver Venga Muere Muere Vale Esto es una mierda Y nunca mejor dicho Convirtes a los enemigos En mierdas Prefiero no cogerlo Venga Vale Bien Me cago en su madre Otra Otra vez No me acordaba Que eran monstruos dos Tengo un Tengo una Una Pasa que estos Me tendrían que dar No me han dado A ver Que hay aquí Pues no Muy útil La verdad Tendrían que haber Me ha dado algo ¿No? Me cago en su madre Venga va Dame algo de vida ¿No? Hostia Tío Que cabrones son Me han dado Hola Qué fuerte No No he salido nunca A una habitación Como esa Hostia Gordi No ¿Cómo se llama? Ay Esto es Odio que haga esto Bueno No No tanto No lo odio tanto No Solo un poco Pero yo no sé Que tengo Que hace esto Vamos a hacer esto Veis que no hace demasiado ruido Tampoco No hace mucho daño Es Es un Es bastante inocente La plumita esa Aquí el amigo Fantasma Hace de las suyas Vale Ninguno me ha dado Así Chicha buena Joder Qué cabrones sois En fin Vamos a ver Me cago en su madre Mira que estos son De los débiles Pero Pero Mierda Debemos De tener Ahora Supongo La maldición De Oh Este el odio Este nos va a dar Seguro Porque se va a poner A rodar Como un cabrón Bueno Uno menos Pero Sabía Sabía Que me va a dar En fin Me he dejado Medio corazón Por aquí A ver Cojo Que no me haya dejado Alguno más Por aquí Vale Qué putadón Estábamos en un sitio Que estábamos cerca Del boss Porque A ver Este me dará algo ¿No? A ver No me da Nada Qué fuerte Voy a entrar Por aquí A ver Vale Vale Uff Otra vez Se nos ha trajetransportado No sé dónde Yo creo que debe estar Por ahí La sala Pues sí Estaba por ahí Vamos allá ¿No? Tengo shielded tears O sea que Yo voy a estar aquí Todo el rato Lo que pueda Voy a confiar En que En que no me van A afectar Las balas Hostia Esto no me hagas Que estaba a punto De matarlo Hostia No me jodas Hostia Tío Y lo matamos No nos han dado Perfecto Muy bien Y la store credit Desbloqueada Supongo que por Pulsar el personaje Bueno pues Espero que os haya gustado El run Ha sido bastante Intertenido Hemos ido Gappy Roleo Y otra vez Gappy Así que Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta el próximo vídeo Y otra vez Tengo aquí